¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días Río Negro, Neuquén, aquí estamos para compartir una jornada con muchísima información y empezamos a presentar cada uno de los miembros de este gran equipo, Belén Mussolino, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias Angie, en la jornada de hoy estaremos compartiendo juntos todo lo sucedido con nuestros protagonistas regionales en cada una de las competencias nacionales que estuvieron sucediendo este fin de semana. Belén, muchísimas gracias y seguimos presentando a parte del equipo, está aquí con nosotros Paula Fernández. Gracias Angie, como siempre vamos a compartir toda la información a nivel regional, nacional e internacional, pero no se mueva, quédese ahí, porque hay una información a nivel regional que lo va a impactar. Si es algo natural, ¿por qué esconderlo? Promovamos la lactancia materna.